Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a preparar la mejor ensalada de pepino. Fácil, rápida y deliciosa. Para comenzar esta receta vamos a necesitar un pepino con hombro. Y lo vamos a cortar primero por la mitad y después en trozos más pequeños de esta manera. Hecho esto, vamos a transferir nuestro pepino ya cortado para un recipiente. A continuación vamos a cortar una cebolla roja de esta manera, en pedazos bien pequeños. Enseguida vamos a transferir para el recipiente donde colocamos nuestro pepino ya cortado. Y aquí tenemos tres tomates, los vamos a cortar primero por la mitad y después los vamos a cortar en tiras, así como lo estamos haciendo. Después vamos a girar y vamos a cortar en cuadrados de este tamaño. Y cuando tengamos todo nuestro tomate ya cortado, lo vamos a transferir y lo vamos a colocar en un borde del recipiente donde tenemos nuestros demás ingredientes. Y para darle continuidad a nuestra receta, aquí tenemos cuatro huevos ya cocidos y los vamos a cortar por la mitad y después otra vez por la mitad, así como lo estamos haciendo. Y quiero aprovechar para mandar un saludo muy especial a nuestra seguidora Mariana Arboleda, de la ciudad de Quito, y a todos nuestros seguidores en Ecuador. Un abrazo y muchas gracias por su audiencia. A continuación, vamos a colocar los huevos cocidos ya cortados en el mismo recipiente donde tenemos los ingredientes para nuestra ensalada. Y en este punto de nuestra receta, vamos a agregar perejil fresco y cebollina al gusto. Hecho esto, en otro recipiente vamos a colocar 200 gramos de mayonesa. También vamos a agregar dos cucharadas de miel. Enseguida vamos a agregar dos cucharadas de vinagre de manzana, sal al gusto, pimienta negra molida al gusto, y después con la ayuda de una batidora, vamos a revolver hasta que se homogeneicen todos estos ingredientes. Y aquí nuestra salsa ya tiene el punto ideal. A continuación, vamos a colocar encima de nuestra ensalada, y con la ayuda de una espátula, vamos a revolver muy bien todos los ingredientes para que se unten con esta salsa. Y para finalizar, vamos a llevar a la nevera durante una hora. Y aquí ya ha pasado el tiempo. Nuestra deliciosa ensalada está lista. Miren lo provocativa que se ve. Como siempre, nos encanta tenerlos con nosotros. Un beso grande y hasta la próxima. Adiós.